jajajaja ya estábamos listas la verdad gente que 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 nos echamos unos tapis con la bolita del canario ay yo soy pues aquí presente se la presento esmeralda se llama y se la tomo con y se la tomo con jugo ajá no puedes andar con ganas de vomitar verdad no yo no tomo ustedes lo saben perfectamente no nací bola yo gracias al señor no nací bola yo no tomo alcohol cero alcohol la marea ya te hace por sola la marea yo solita apuro apuro ya me sale ya el papel así bien rico bien sexy pero tu papel de gracias al señor jesucristo no gracias a dios en eso no he pecado ni una vez ponerme una así dije que había tomado una vaya pero ponerme bola pero con una que sentía cuando lupita cuando yo te dije que la probé porque o sea me toca y la curiosidad la curiosidad pues si yo también yo les he aprobado vaya pero no pero yo digo bola porque cuando una persona le dice una cosa es aprobar y otra cosa es ya y aquí hablando seriamente hay que hacer la plática de la gente borracha y o sea no le va a preguntar no le va a preguntar estas bichas eso no por favor no esta pregunta la va para ustedes y para el público o sea cuál es la gana de embriagarse algunos toman para estar chillando ay no como me cae mal ver una gente chillona ay no como me cae mal ver una gente que este chingue chingue cuando están tomando ay no me desespera hay uno que toma y mira se duerme bueno pues está bien digo yo no está bien pero hay unos que toman para andar jode y jode otros para soltarse un mar llanto que el ex no sé quién no fíjate que yo prefiero ver a uno chillando a ver a uno que que se cree otros andan peleando yo puedo tomar y que a mi no me pega eso si me cae mal verlo fíjate otros peleando yo no tomo pero ya he visto y se ve fatal porque yo digo no dice yo la gente borracha un borracho yo no lo soporto así se lo digo anda no yo no hay que ser sincera alguien que está tomando junto conmigo y esté haciendo desmadre chillando chistando escandaloso yo mejor me repito de ellos que a mi eso no me gusta no en ese plan que yo te digo de ver a una persona que yo puedo tomar a mi me da cólera en ese plan porque yo digo buena cosa fuera la que la que están echando para uno decir puchigaderamente ese pero claro digo yo ay que es el marzo bravo bravo no yo no pues si que se siente pues miren pues osea cual es la 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 usted esmeralda desde su punto de vista pensame a la esmeralda ella de sus pederas ha vendido todo como dice le he visto de todo y ha dado de todo dijiste asi dijo no bicha no 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 pero la la di esa yo he ido tomar con gente que así es cierto uno le hagan de darle riata a uno de chillar a uno de gritar hasta las uñas le muera hay a otros que les agarra que estas se quitan los piercings que se ponen y que los dejan botados y después en medio del gran arenal buscándolos ustedes con esas cosas yo me quedo así, yo digo va, porque la gente está contando tus cosas no pues miren yo, ok, digo yo, miren pues aquí ella está mencionando su nombre Ana no miren pues yo si alguien toma está bien, no pues ni modo, es la vida de cada quien pero yo no, estar en una situación así no me gusta y usted mirala en su manera de pensar por qué por qué cree que las personas, no, por qué cree que las personas se embriagan miren, hay quienes lo hacen porque realmente ya tienen el vicio pero si eso no es ni rico vicio digo yo que dice de los que no paran también de los fines de semana todos los fines de semana, todos los fines de semana los 8 días, los 15 días, eso no es un vicio tomar un solo día y ya miren pues cuando se toman un trago de este whisky de Wario hasta la cara hacen como que es aquello ya saben que verdad, o sea un limón ay dios mío mira vos yo no puedo hablar nada ahí le está dando la respuesta a ver no, un limón he dicho ay no, no a la par suya no, ya no, lo que ustedes uno quiere hablar formalmente y a ustedes no le gusta yo no jodo a nadie cuando ando borracha las borracheras con los puestos nunca ando borrachas una tan sola vez en mi vida si choquea un carro nada más nada más no, miren, eso eso tiene que tomar en cuenta cuando alguien toma porque no ande manejando porque miren que vaya a dar la madre a usted para andar de borracha está bien pero que le vaya a dar otro inocente yo le voy a matar un chucho patrona y por eso mejor me voy a detener ahí en el pose de la luz tome con control y buscan el control a la dicha yo cuando llegue a esa agua así yo me voy a tomar unas 3 chiles y voy a buscar control no se vea nada pero con control pero yo me voy a acordar que la pata me dijo que tome con control el de la vecina le voy a prestar y ahí lo voy a tener ahí le voy a mandar una foto y lo voy a decir estoy tomando con control por eso si maneja, si maneja este borracho hágalo con control pero no se lleva el de la televisión sino que el de el de el control de tomar madre como que se volvió el control como la llave te lo tengo uy lo siento regresa la llave que nos vas a dar bicha aquí que las bichas andan bien mal ahorita y yo ando bien mal también del estóngame la verdad casi me da curso es que hoy sincera a mí me gusta hablar la verdad por qué me harto un hilo fíjate y almorzado yo no sé por qué yo soy de las personas que yo me enfermo de la pandemia a mí no me da curso a mí no me da curso a mí me da vómito ay nesta lupita esta bicha no le escapa a nadie no ni mi mami volvió a la puta y te dio o no te dio ese virus que andaba dando a vos yo no decía así ah no así creo que te dio o no te dio el virus te dio o no te dio el virus no a mí no me dio virus yo dije mentiras si te dio te dolió el estómago usa el gordito porque no vas a poder exacto la que pierda seguro que se va a echar el jugo encima yo ya me lo estoy echando yo ya me lo he echando no es que haganlo despacio no lo hagan el dedo con todo mire como bien quedado ok no es competencia o sea lo pueden hacer la que se vea aquí se la va a ver mira en la camisa o que chorrearon mancharon tenés pascuala ya se lo acomodaron ay yo me lo estoy echando dijo la esmeralda no era quizá primero poner los vasos así has hecho primero les pusiste los vasos ah pues no lo hizo bien me avisan cuando estén listas el dedito este no ponganle así a este entremedio al balón miren ahí en medio no me este compañero está en medio y ya está aquí no me da el dedito no me da el dedito no me da no me llega el dedo ay no creo pero miren si miren a lupita como lo pero a mi no me llega no lo puedo subir para arriba no me llega uy no no me llega 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 entonces lo van a botar entonces vamos a hacer porque si me lo pude poner bien bien ves vaya no ves es que el otro lo tenés mal por eso es que miran unos dedos más altos otros más bajos mira yo todos los tengo en línea todos los tiene abajo lupita metete el dedo ahí vaya no puedes bien hija hágale más presión para adentro hágale más presión tiene que colocárselo bien ajá tiene que acomodárselo ve yo no ya los tenía colocados anita uno para allá uno para allá y el otro recto mira como sos por más que trato a mi tío no son pandos esmeraldas mire porque tú estás poniendo este arriba pues niña burra por eso vaya el detalle que ya tiene en el jugo y para qué se lo movió anita ay no la ve que mejor que me tire el dedo dentro pues para que te lo voy a dar bueno medio se sostiene no creas que lo vas a sustituir se sienta como si se te va a caer el último pues por eso uno dos tres y arriba me quedo muy allá esmeralda que pasa esmeralda tomándome lo estoy pero uno por uno lo está tomando uno por uno y yo estoy tomando ay a mí ya se me zapa ay a esto no me zapa me zapa uno por uno y yo estoy haciendo esmeralda le digo yo tomándome lo dice así es miren así es te va a caer en la nariz con cuidado que te cae en la nariz no me vas a reír tenía que aparejárselo bien mira 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 el último no me cayó bien no no te cayó bien aquella uno por uno se lo está tomando primero uno es que mira esos dos le quedaron bien pero mira aquel pero ese no me llega mira el dios vasos como le iba a caer como le iba a agarrar este dedo como lo tenés ves todos te los has puesto mira este dedo hasta donde y mira te tiene que dar recto mira este dedo no ponete este primero mira te voy a agarrar ese que tienes ponete este solo digamos teneme este ponete primero el de medio quítate el otro de allí mira solo presionarlo no pero mira vos es que vos lo haces así ve así ve y no es así no recto de un solo ves mira como abrazándolo con tu dedo ves con este abrazalo y ponte su la noche abrazalo así así ve vaya luego el otro el otro medio lo logras agarrar y ahí te lo vas componiendo por eso te pones este dedito para que este dedito te lo enderezca ves ese dedito pero es que el dedito a mi no me da no porque yo no soy borracha y yo sí puedo que el otro no tiene nada que es porque yo no es práctico y yo nunca había hecho esto primera vez yo solo lo vi solo lo vi pero cuesta cuesta a la patria me voy a quedar con las pestañas con las pestañas ¿por qué? ¿dónde le puse? no porque uno hace como que hace la cabeza para atrás calcula usted calcula calcula la calcula la calculación de la calculación en la calculación calcula bueno ¿está sacando lupita? sí ¿está sacando lupita? era solo un esto solo era como una práctica ¿una prueba? una prueba porque todas tiraron que vos te lo tomas mejor sí pero también se te cayó a todas entonces solamente era en la camisa no pero en el suelo sí ven que la bicha le dio la conciencia como Anita la otra vez no me dio la conciencia es que yo no puedo usar trampa y mentir pues sí porque ahí se fijan y la delatan en los comentarios dice pura bicha deja que la recogiendo pisto no te enseñó la otra uña porque me la reé bueno pues hasta aquí finalizamos con el video espero que les haya gustado y pues no olviden suscribirse comentar nos vemos hasta la próxima activa la campanita deje su like y comparta bendiciones y y y y y y y